Esto es muy necesario, o sea, yo he estado llorando, literalmente, o sea, tú vas a pensar que soy un exagerado de la vida, pero yo ayer, o sea, estaba entrando prácticamente en depresión y no porque no me saliese un Pokémon Shiny mientras estaba quedándome calvo, ¿vale? Ajá Que ahora me acaba de entrar depresión por eso, ¿vale? Porque me estoy viendo unas pedazos de entradas, chaval, eh, eh, madre, amor, hermoso, chaval, me voy a poner pero ya mismo Bueno, la cosa es que esta es la cámara con la que grabo, esta, o sea, la que se está viendo de fondo, ¿vale? Vale, hola, vale, eh, bueno, micro, vale, perfecto Entonces, pues, a veces yo digo, ostras, los vídeos como que se escuchan un poco bajo, ¿vale? Y es que esto se retrocede a 70, misteriosamente, ¿vale? Cuando hago algo, no sé si es cuando me pongo en Discord, no tengo ni puta idea, lo tengo que comprobar, ¿vale? Lo dudo mucho porque esto nunca sea, nunca sea autoconfigurado, o sea, no sé qué cojones está pasando, ¿vale? Simplemente sé que se cambia de 70 y los vídeos salen con la voz baja Lo peor de todo es que yo me cambié el ratón, ¿vale? Es un ratón inalámbrico, una mierda, por cierto, porque se apaga cada vez que no lo tengo puesto Y la cosa es que empecé a ver que la cámara se desenfocaba, la cámara que yo utilizo, es decir, y solamente pasaba con este programa ¿Vale? Solamente pasaba con este programa Yo tengo aquí el foco, el foco manual, es decir, yo aquí, pues, uf, se ve que de puta madre, ¿vale? Y lo tengo en auto, y luego lo puedes poner en auto, ¿vale? En auto, bueno, pues lo que pasa es que si yo acerco, pues, un poquito, bueno, ahora no se va a notar, ¿vale? Sí, sí, se desenfoca la detrás, ¿no? Sí, ¿vale? O sea, no se nota, necesito un palo o algo Tengo un palo aquí No, esa no, la otra Acércate a la otra, ¿vale? ¿Vale? Sí, ¿lo ves? Y ahora quítala, un segundo ¿Vale? Es como que se desenfoca, ¿vale? Sí, pum, pum, vale Pero, vale, ahora entonces lo voy a poner en foco 10, ¿vale? Con foco 9, pum, vale, y ahora acércate y verás que, bueno Quita la mano, ¿vale? O sea, no se desenfoca, ¿vale? Perfecto Entonces, pues yo de repente estaba grabando y de repente Cogí, ¿vale? Y ahora verás que esto está en manual, sigue estando en manual, ¿vale? Y, ¿ves lo que ha hecho? Ha hecho pum, pum, ¿vale? Y sigue estando en manual, ¿vale? Vale Dale otra vez a la esta, ¿vale? Se me desenfoca, ¿no? Sí Y está en manual, y yo, ¿qué cojones? O sea, yo rayado de la vida Rayadísimo de la vida, y yo digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué puto ha pasado? Porque verás, o sea, sigue estando en manual Yo no he tocado nada, ¿vale? Y dices, bueno, pero se desenfoca poco, pero es algo que a mí me molesta mucho O sea, mira, yo hago las cosas mal, ya de por sí Pero al menos, dentro de todo lo mal que lo hago, pues quiero que Lo poco bien que sale, pues quiero que esté bien, ¿vale? O sea, no quiero que yo esté grabando y haga pum, pum, pum Porque a mí es algo que me molesta soberanamente Me molesta muchísimo Y me molesta en manual, ahora no se nota, ¿vale? Pero cuando estoy en la pizarra, que me muevo mucho Tío, pues como que, puff, ¿vale? Ahora mismo, no sé por qué, pero siempre en este enfoque No se me desenfoca mucho, ¿vale? Pero bueno Yo salgo del programa y pongo otro programa Que este lo tengo desde hace trillones de años Que es de pago, pero yo nunca pagué nada ¿Vale? Ya veré No lo sé, ¿vale? Pero ves que se nota Y claro, este lo bueno que tiene es que tiene un montón de La calidad está bastante decente No como el programa que estoy utilizando para grabar ahora Sí ¿Vale? La calidad es bastante decente Pero claro, me da problemas a veces De que hace cosas extrañas ¿Vale? No lo sé Entonces pues nada, yo cojo, miro aquí Tiki tiki, vale, está todo perfecto Vale, no sé qué Vale Voy aquí, ¿vale? Le doy Bueno, ahora no se ve Pero bueno Aquí le doy aquí a foco Y me dice en auto Y yo digo en auto no, cariño ¿Vale? Yo lo quiero fijo Aplicar, aceptar Vale Quito el programa Enciendo el otro ¿Vale? Hola, ¿qué tal? No sé qué Parece que todo bien Lo quito así sin más ¿Vale? Y entonces pues ¿qué pasa? Que lo pongo este Esperamos Perfecto Le doy aquí Avanzado Y vemos aquí que el foco está Bueno, está a 20, ¿vale? Porque se ha autorregulado el solito Perfecto, ¿vale? Pero no está en auto ¿Vale? No está en auto Vale Aceptar Todo bien Todo correcto No me gusta que se autorregule el foco ¿Vale? No me gusta Yo que sé, manías mías No me gusta que se muevan las cosas Si yo no las toco Vale, llámame loco Eh, nada Y dices, bueno ¿Qué pasa? Le voy a volver a dar a este ¿Vale? Hola, ¿qué tal? No sé qué Bueno, veis que yo no estoy tocando nada Vale, pues Claro Yo veía que a veces se ha desenfocado Y yo digo ¿Qué coño está pasando? Bueno, me di cuenta de que es que era Simplemente que cuando yo cogía el ratón Claro, como este se desconecta solo ¿Vale? Yo para que se vuelva a conectar Tengo que tocar el ratón Ajá ¿Vale? Vale Toco, eh O sea, simplemente ¿Lo ves? O sea, simplemente tocando el ratón Simplemente tocando el ratón Esto se me... Se me... Ya se me... O sea, ya da igual O sea, ya lo pico En una parte que no sea En una parte de la cámara Y ya se me pone otra vez Y claro, no sale el señalizador de que se pone en auto Es algo que me estaba volviendo a mí putamente loco O sea, lo veo aquí Y ahora, bueno, vuelvo aquí Ha avanzado No sé qué Vale Y me vuelvo otra vez el fuego que está en auto Y le tengo que dar click Aplicar Aceptar Otra vez Y porque tengo este programa ¿Y si le das click dos veces? No O sea, le das click una vez O sea, le doy click una vez Le doy click otra Pero da igual Sigue, sigue estando O sea, es Claro Opción, yo dije Es que usar el ratón nuevo No puede ser otra Pues el ratón No Está bien Con el ratón ese Claro Entonces dije Vale, yo es que no me he dado cuenta hasta el día de hoy Porque Como el ratón este se me queda a mí Pues a ton... He tocado Esto, he tocado Bueno Vale, no Es que yo digo capaz de Como se me apaga Pues le necesito dar un click Para que se vuelva a encender el puto ratón Claro Ese click cuenta O sea, ese click cuenta O sea, yo dejo el ratón Esto se me apaga Cuando le doy un click El click cuenta O sea, eso ya me... O sea, yo solamente llevo una semana con esto Y ya me ha llevado varios disgustos Vale ¿Vale? Como por ejemplo Mandar un audio sin querer Vale Como quitar una... Como quitar una pestaña Que no quería quitar Claro La opción que tengo es Darle, por ejemplo Al de en medio Pero es que da igual Es que le doy al de en medio Y por ejemplo La cámara también se desenfoca Entonces cuando yo vaya a grabar Tengo que darle a grabar Y sacar el puntero del ratón Fuera de la cámara Sí Y me parece, tío Me parece una puta aberración de mierda O sea, me parece algo Escandalosamente repugnante Y repulsivo O sea, ya me estoy poniendo gordo Calvo y feo Como para que encima Me pasen estas cosas ¿Qué pasa? Que hacía ya mucho tiempo Que a mí no me pasaba algo Que era que la cámara esta Se me quedase... Y yo sigo hablando Y la cámara se me ha quedado... Cambié el cable No me ha vuelto a fallar nunca más Bueno, ayer después de... Pum Se me volvió a quedar así Y dije Me quiero tirar por la ventana Conclusión Conclusión Que la actualización De lo del nuevo Windows Hace que esta cámara de mierda Cuando se clique Justo se desenfoca ¿Vale? ¿Y por qué le ha puesto Windows 11? Porque me pone cachondo Yo que sé Vale No lo sé O sea, esa es la conclusión A la que hemos llegado todos O sea, a la que he llegado yo ¿Vale? Y que estoy perdiendo masa muscular ¿Vale? Mi brazo antes estaba mucho más potente O sea, da un poco de pena ¿Vale? Sí, da pena Desde luego El mío más Ya Pero lo de gracia es que yo voy al gimnasio No sé Y... Y bueno Hay poco más que decir Vale, que bueno Todo esto he hecho un desastre Pero me da peda Cosas Cosas, tío Cosas O sea Cosas Cosas Vamos a esperar que llegue 8 minutos Para que se pueda monetizar esto Ah, que lo vas a subir a YouTube Claro, hombre Por supuesto Todo esto el mundo lo tiene que saber El mundo tiene que saber Que yo estoy súper descontento Y por favor Necesito que veáis mis vídeos Porque me quiero comprar un ordenador nuevo ¿Vale? Porque esto, joder Tú madre mía Y encima de los disgustos Tengo el azúcar De pena, tío Pero de pena De pena Pero de pena Pero una cosa escandalosamente De pena, eh O sea Antes monetizaría A los 10 minutos Sí Sí, ahora con 8 ya vale Pero bueno ¿Qué es eso? Que mira Hala Pues Que la gente Que se ha chupado el vídeo Y que ya lo sabrá Que si graban con esta mierda Y se le desenfoca Pues Pues mira Que por culpa de esto Me estoy teniendo calvito por aquí También Cosas de la vida Supongo que ha sido Llegar a los 30 Y estar ahí ¡Uuuu! ¡Pum! Pero bueno Al menos tengo Al menos tengo una novedad de 20 Algo que no tengo que tener, ¿no? Me sigue manteniendo sexy Yo que sé Pero por dentro Se he hecho una mierda Un beso para todos Creo que su último comentario Me van a cancelar por ello, ¿no? Sí La de Nah Anda que no Nah Como el hospital y como la gente Vamos Pero me da peda Me da igual, ¿sabes? O sea He llegado a un punto En el que la vida Me da tan igual todo Que ya está Nada Pues ya está Eh Videotutorial de Cómo Cómo volver a poner El foco así En no auto Pues eh Apañado Ah no Mierda Que he puesto a grabar la otra Soy subnormal Que tengo que parar esta